Ciertamente hay muchos dramas sociales que se viven en la República Dominicana que muchas veces se resumen en lo que siempre hemos dicho aquí y yo soy uno que lo repito ad nauseum, la falta de consecuencias, las personas actúan al margen de la ley, hacen lo que le viene en gana y bueno eso es algo que lamentablemente tenemos que erradicar como sociedad. Pero una de las causas principales y aquí me retrotraigo a pesar de que no creo que exista algún argumento único que explique la diferencia entre una nación y otra, hay un libro que se cita mucho llamado ¿Por qué fallan algunas naciones? ¿Por qué fracasan algunas naciones? de Aaron Acemelo y el señor Robinson, un politólogo y un economista que habla mucho de la importancia de la institucionalidad para el desarrollo de los países, el hecho de que se separe al individuo de la persona. Pero separar al individuo de la persona no es posible cuando se dan altos grados de concentración del poder y esos grados de concentración del poder se convierten en un cheque en blanco para actitudes que muchas veces lucen ser muy autoritarias. No es un secreto para nadie que nosotros tratamos, incluso creo que en ese sentido hemos sido muy flexibles hoy en el programa a pesar de lo caldeado que está el ámbito político dominicano. Uno trata de aislarse un poco del debate político, de lo que algunos llaman el chisme del PLD. Pero hay muchos comportamientos, señores, que la verdad es que para vivir nosotros en una democracia a mí me causan muchísima preocupación. Ayer yo no tuve el placer de estar aquí luego de, o quizá la oportunidad, no sé si fue un placer, porque ver el discurso del presidente Medina definitivamente no fue placentero. Pero no tuve la oportunidad de estar en cabina luego de la transmisión de su discurso. Y por eso, pues me gustaría compartir con ustedes algunas impresiones personales de lo que vi. Yo creo que no hace falta repetir que, porque es algo que se ha dicho mucho y de hecho algunos de mis compañeros ayer lo tocaron desde distintas aristas, que el presidente Medina luce muy iracundo, luce como una persona que tiene una ira acumulada por razones que podremos nosotros inferir aquí múltiples. Algunos le atribuyen el tema de la reforma constitucional fallida, otros de todo el tema que ha ocurrido en el PLD. Sean cuáles sean las razones que alimentan esa ira, yo creo que vimos un presidente muy concentrado en el yo. Y vimos una comunicación, un estilo comunicacional, que incluso las personas que saben de esto, yo no me considero uno de esos, criticaron bastante, un escenario con sillas vacías en el fondo, un público que algunos decían lucía desgarbado, pero más que yo concentrarme en esos argumentos estéticos, a mí sí que me preocupan los argumentos de fondo de lo que pasó ayer. Preocupan mucho, y no porque lo que se ha convertido en tendencia es la palabra penco, y una foto de Gonzalo Castillo como un penco, que a pesar de significar con una pollinita, en la región de la cual viene el presidente Medina y Gonzalo Castillo, pues algo grande, no menos cierto es que resulta muy chistoso que Penco también tenga unas acepciones tan peculiares, y tan relacionadas sarcásticamente con la política y el candidato Gonzalo Castillo, porque si ustedes leen el diccionario de la Real Academia Española, que no recoge definitivamente la acepción sureña del término, a mí me dio muchísima risa, lo vi ayer en Twitter, una de las definiciones era caballo flaco o matalón, persona rústica o tosca, persona inútil, muchas actitudes y muchos comportamientos y muchas descripciones que yo creo que nadie querría que se apliquen a un candidato en plena competencia presidencial, pero lamentablemente le han endilgado a Gonzalo Castillo. Pero a mí más que el factor burla, porque hay que reírse de algo, lo que sí me llama la atención es cómo el presidente Medina, quizás por el hecho de haber estado molesto y mostrarse como tal, eclipsó completamente la figura de Gonzalo Castillo. Yo no sé si alguien dijo en esta cabina que Gonzalo Castillo no usó la palabra, a pesar de que los demás lo usaron. Bueno, sí, dijimos, y de hecho el presidente de la República dijo que lo iba a cuidar. Que era para protegerlo. Que iba a protegerlo. Y que ese discurso, que lo que estaba sucediendo allí no debía inclusive ser abierto, que debió ser cerrado, él lo dijo. Eso le da a usted una señal de la debilidad que tiene Gonzalo Castillo como candidato, que el presidente tiene que protegerlo. Que si bien ellos son originarios del sur del país, en el sur, que es una palabra que es verdad, que es muy repetida, siempre se habla penco de muchachos, pero casi siempre se habla de un muchacho manganzón, de una persona grande, así que con pocas habilidades. Correcto, pero de nuevo. Yo entiendo que él quiso decir es un gran candidato. Y lo que jugamos, lo que hemos jugado basquetbol, lo conocemos más todavía. Porque en el basquetbol, en el basquetbol siempre le dicen penco a los centros que son medios holgazanes. En el basquetbol. Sinónimo de Marilia. Pero él mencionó una frase, él citó a Lidio Cadet y él dijo, como dice nuestro compañero Lidio Cadet, él es un penco de candidato. Y Lidio, cada vez que ha dicho penco, se refiere a cosas que son grandes o sorprendentes. Lo irónico, a pesar de lo que diga Lidio y lo que podamos nosotros inferir aquí, es que la acepción de ese término tiene tantas características negativas que de alguna forma u otra se asemejan al perfil de lo que José Luis Tavera llama un candidato de silicona, al referirse a Gonzalo Castillo. Y yo creo que el hecho de que Danilo Medina haya personalizado tanto el ataque, porque se sintió aludido evidentemente en el uso de las palabras que utilizó ayer, hace, primero invisibiliza a Gonzalo Castillo el candidato, y segundo se colma con lo que yo llamo el cherry on top, o la cerecita que está en la cúspide del pastel, diciendo, yo voy a ganar esas elecciones. Es como que si Gonzalo Castillo no fuese un candidato, no fuese proclamado por el partido de la liberación dominicana. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Invisibiliza o enviliza? Las dos cosas, pero para mí deja muchísimo que desear de la estrategia política que se está pensando en Palacio, en el danilismo, para poder retener el poder. Y deja eso mucho que pensar también, porque el PLD ahora mismo, como todos saben, se encuentra en una etapa en la que muchos de sus dirigentes están migrando a otras fuerzas políticas, específicamente a la fuerza política del expresidente Fernández. Y en este contexto, pues hay que leer todas las señales que el poder nos da, señores. Hay que leerlas. Y la primera señal que es incontrovertida es que una derrota de Gonzalo Castillo no es una derrota a Gonzalo Castillo, es una derrota a Danilo Medina. Y por eso la forma tan, pero tan vehemente en la que Medina dijo de manera repetida ayer que yo gano, yo de nuevo, yo escucho, yo tengo paciencia, yo me he ganado todo, yo lo he hecho mejor, yo gano. Fue el discurso del yo. Entonces eso es algo, señor presidente, que yo creo que les resta mucho a la propia calidad de la posición que usted está ostentando. Tenemos que tratar de separar mucho los egos personales de la posición que se está desempeñando. Y a mí me parece que eso fue algo que no se hizo ayer. Pero bueno, en la política eso pasa. Y hoy, de manera quizás desgarbada, quizás con poco léxico, porque recordemos que Danilo Medina definitivamente no es un buen orador, pero en otras ocasiones también lo hemos visto. Ahora bien, ¿qué lectura política se le puede dar a ese Danilo Medina iracundo? A ese PLD en transformación y a ese Gonzalo Castillo mudo. Bueno, yo sigo pensando que los partidos de oposición, tildados por el presidente de una alianza de macos y cacatas, están cada vez más cerca de convertirse en una opción de poder en la República Dominicana. Porque lo que va a pasar el año que viene, señores, por primera vez, no es solamente un voto de rechazo al PLD, no solamente un voto de rechazo al comité político y a esa estructura octogenaria desconectada de la realidad. No, es un voto de esperanza. Porque cualquier color distinto al color morado, cualquier rostro distinto al rostro de un candidato del PLD, en todos los rincones de una República Dominicana gobernada por 16 años por el mismo color, genera una esperanza. Ojalá que esa esperanza no solamente se dé cambiando el rostro de quien ocupe la silla presidencial, que yo estoy seguro que no será Gonzalo Castillo ni un candidato del danilismo. Ojalá que ese cambio también se manifieste en la composición del Congreso Nacional, que como hemos dicho muchas veces y desarrollamos a través de este programa, lamentablemente se encuentra altamente concentrada en un partido, y eso nos ha traído muchísimas consecuencias peyorativas. Ojalá que los curules del Congreso, que los curules de la Cámara de Diputados y del Senado sean un crisol de colores y no sean simplemente la monotonía de dos colores que tenemos hoy. Ojalá que 2020 sea el año de la reinvención de la República Dominicana, de la esperanza del cambio. En democracia la alternabilidad es la única forma de generar esperanza. Pero un discurso desgastado. Un partido con 16 años en el poder y un presidente iracundo, personalista y autoritario como Danilo Medina, lamentablemente no merece continuar ni él, ni lo que él representa al frente de esta República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.